Hey amigos, en el día de hoy me encuentro en el río Guatapurí, uno de los ríos como con más historia que tiene la ciudad de Valladolid, ya que acá se cuenta una leyenda de la sirena pero en el día de hoy no voy a contar esa leyenda de la sirena porque esa leyenda de la sirena se la voy a dejar por acá, cosas por las que he visto y acá, es que hemos estado entrenando durante toda una semana y nuestro entrenador nos dejó un día de descanso por ende he sido un poco negligente, lo reconozco y me siento muy fatigado de mis dos hombros en principal el hombro del brazo izquierdo, ¿por qué? porque mi entrenador me exigió que cambiara un movimiento de mi técnica que es hacer lo siguiente, no hacer así, sino que vamos a rotar este hombro hacia acá, hacia el lado derecho entonces vamos a hacer esto, vamos a rodarlo ¿para qué vamos a rodar este hombro? para que mantenga el brazo más estable y no haya tanta movilidad como estoy muy fatigado, mi entrenador me mandó que me pusiera hielo pero como ustedes saben, la negligencia, el ajetreo, chaqueando por whatsapp, facebook, messenger, instagram no he sido tan constante en echarme el hielo en este brazo, en el brazo izquierdo por ende me encuentro en esta agua tan milagrosa que hace un frío tan brutal y me voy a meter por un par de minutos, puede ser 30, 45 minutos para que esa agua fría haga su efecto milagroso en mi hombro, así que vamos a meternos amigos, el agua está un poco fría, para los que sufren de frío pues, ya saben que no, yo digo que no la dan para aguantar pero lo que somos nosotros, que prendemos el aire, prendemos el abanico y no nos arropamos o sea yo, pues toleramos este frío en este momento estoy buscando una parte honda para sumergirme, esta parte del cuerpo para que el agua haga su milagroso vamos los veamos por lo general, las veces que he venido acá a hacer esta actividad siempre busco como una pequeña cascada para que esa agua me caiga en los trapecios y para que así vaya bajando para los solos primero, me voy a quitar la camisa la voy a dejar por acá espero que esto se la vaya ganando y vamos a la próxima aquí vamos a estar durante cuarenta minutos, treinta minutos más solamente eso, vamos a alterar que es el agua agua, perfecto amigos, el movimiento que es el movimiento que el profesor me está enseñando actualmente para mejorar mi técnica es el siguiente roto el hombro, roto el hombro miren el hombro miren el hombro roto, roto, roto roto el hombro antes hacía lo siguiente esto esto era lo que yo hacía esto era lo que yo hacía esto era lo que yo hacía llegaba y metía el hombro hacia acá o sea no lo rotaba sino que el hombro se rodaba hacia la parte derecha entonces que pasa cuando este movimiento es así es que cuando llegamos al encare lo que va a hacer es que vamos a cortar el disparo y miren lo que va a hacer nos vamos a desaliviar puede que haya estabilidad pero no va a mantener la misma constancia pero con el nuevo movimiento que tiene que me tiene el hombro caliente que me tiene el hombro patinado lo vamos a hacer de lo siguiente es un disparo sencillo vamos a llegar acá rotamos, miren el hombro rotamos y llegamos para que es la rotación para que el hombro se encaje ahí y no se mueva además de la rotación vamos a rotar acá y empujamos hacia la parte de adelante para que? para mantener más estabilidad para mantener más estabilidad y así tener unos disparos perfectos y no regalar tantos puntos en la competencia para así poder clasificarnos a la selección Colombia yo voy a seguir con mi baño voy a seguir con mi baño porque de verdad lo necesito y lo necesito más que nos den los dos somos que nos den los dos somos más que nos den los dos somos los dos somos menos descuentes más que nos den los dos a la cara que nos den los dos pero no en este caso vamos a irnos a la parte de atrás ¡Suscríbete al canal! Las dificultades sirven demasiado. Si tú tienes los músculos fatigados y eres de Valle de Bupar, vente para el río Guatapurí a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y este río te lo aseguro que te va a calmar los músculos que tengas fatigados. Si estás muy estresado por trabajo de las universidades que ahora estamos en próspero de entrar al primer semestre del año 2020, pues 20 para acá, 6 de la mañana, 5 de la mañana y te cuento que te quitará el estrés. A mí me ha funcionado. Hemos cometido un grave error y es que hemos dejado esta camisa en una piedra que estaba seca y la brisa actualmente ahora está siendo una brisa muy fuerte que se lleva hasta los árboles, sin exagerar de verdad. Y se acaba de llevar mi camisa y la ha mojado todo, así que estamos terminando la de mojar. Chicos, yo creo que este jueves voy a llegar al entrenamiento fuerte para hacer la actividad que me toca ese día, porque estamos haciendo como una serie de actividades y para pasar a la siguiente actividad tenemos que completar ciertos puntajes en la actividad anterior. Bueno, ya yo pasé una, me faltan otras dos para llegar a lo más alto, a lo más alto o a la distancia más larga que es de 70 metros. Así que no me queda más nada, te invito a Valleduparra que vengan a pasar 45 minutos dentro de esta agua milagrosa. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.